Muy buenas noches, comienza la segunda parte de Campeones y lo hacemos con dos invitados habituales, fijos, titularísimos. Rubén, buenas noches. Buenas noches Miguel. ¿Qué tal Vicente? Buenas noches. Estáis echando en falta a Chuchi Fernández que debería estar a mi derecha, ¿verdad? Sí, la verdad es que es delgadito pero hoy ni está. Vamos a informarles el Tarzán de las Gaunas, le llamamos el Tarzán de las Gaunas por si estuvieron el pasado sábado en la recepción. Ese día fue uno de los presentes para animar el equipo blanquirrojo, venía de correr 23 kilómetros, luego nos dirá el tiempo y en pocos minutos, en nada justo después de que acabe el partido del Rayo, va a estar aquí, va a estar con nosotros, de momento no ha llegado pero va a llegar. ¿Qué tal de ánimo Rubén? El sábado palo duro y más duro el palo del domingo con el remate, casi casi la madera, de Valverde. Bueno, lo primero yo creo que si hablamos de Chuchi y yo creo que si hubieses dicho que estaba de perfil, ninguno nos hubiésemos enterado de que no estaba. Pero no está de perfil, ¿no? Pero bueno, retomando el tema deportivo, lo que fue el fin de semana, sí, la verdad que fue todo un poco a punto de alcanzar el éxtasis y luego llegar al momento de bajón. Me pasó en primer lugar con el Logroñés, era una final en la que hubo un grandísimo recibimiento, que todo el mundo lo tenía mostrado que era una final y luego, al acabar el partido, pues fue la verdad que lamentable, sinceramente, en cuanto a mis sentimientos, no en cuanto a la imagen del equipo, que luego hablaremos largo y tendido. El domingo me encontré con la doyán, la vieja basuna vieja, la decana, que la verdad que lo disfruté muchísimo, porque podría ser la última bala del bala, valga la redundancia. En Tokio es la última, ¿no? No se sabe, desde el momento ha dejado la puerta abierta a una renovación, pero bueno, al final son 41 años, creo que todos íbamos con la misma ilusión y cuando lo vimos en el grupo de cinco, pues aún esperábamos algo, pero bueno, falló. El viernes hablamos, esa ha sido éxtasis deportivo fallado, fallido, ¿verdad? Ha habido muchos éxtasis deportivos fallados, como te digo, primero el Logroñel, luego Valverde y luego me encontré el domingo viendo un Tenerife Castellón y al final en el penalti falló por el Tenerife, tuve que apagar la televisión. Y ahora, si malo ha sido el fin de semana de Rubén Manrique, peor ha sido la semana de Vicente, lo tengo que confesar, me voy a saltar toda la privacy, toda la privacidad. Empezó muy mal, muy mal, muy mal la semana. El pasado lunes, Florentino Pérez, el sumo hacedor, se estrelló, fue un colpetazo en su avión, se estrelló en Nihon, no contra el central del Getafe, sino contra la sede de la UEFA. Con todo, la peor noticia que recibió Vicente fue el viernes. La UEFA, la madre de todo el fútbol, le comunicó que se queda sin entradas para Bilbao. Es así, ¿verdad? Correcto. Ya lo siento, el sábado, derrota de la Unión Deportiva Logroñés, que hablaremos en la próxima hora de ello, pero es que su mujer le lleva a un espectáculo de Joaquín Reyes y te diste cuenta que Joaquín Reyes es manchego y es del Albacete. Sí, pero le llevé yo a ella, ¿eh? Le llevé yo a ella, a ella no le gustaba demasiado, lo pasamos muy bien y el hombre se dio cuenta de que están casi descendidos, ¿eh? Pues así es. Vamos a ver, en cualquier caso queremos alegrarte el lunes. Acabó bien el domingo para los efectos de la Unión Deportiva Logroñés, nadie ganó, pero queremos que veáis esta imagen, una conexión vintage de campeones. Tenemos a Stoikov en pantalla, ya lo saben, justo a su derecha está Rubén, Rubén García, del Mónaco, pero con la mano en la barbilla a la izquierda está un jovencísimo Vicente. Y ahí tendría 17 años, o por ahí, fue el año, fue el año, pues eso sí que me acuerdo. ¿A Munique? No, fue el año justo que acababan de ganar la Copa, la Champions. ¿91, 92? El siguiente año. Vale. ¿Cómo, 92, 93, cómo pudo ser que tú, siendo tan madridista, estuvieras mendigando, entre comillas, un autógrafo del hombre que le pisó a Urizar Azpitarte? Se me ve ahí, no se ve bien, pero ahí, a que estoy en la puerta, porque van saliendo los jugadores. Otra gran villa, entiendo, ¿verdad? Sí, es el herencia, el herencia, y me van pidiendo autógrafos ellos a mí. Incluso Gistro, Gistro te pide uno. Sí, sí, y la foto, pero no quise salir, pues yo me puse en la esquina. Bueno, pues acá. La verdad es que fui a acompañar a un amigo, yo también pedí los autógrafos, tengo autógrafos de casi toda la plantilla, menos de Gistro Stoikov, te digo, porque no quiso firmar a nadie. Estuvo con los brazos cruzados, es que me acuerdo perfectamente, porque dieron una vuelta a la manzana de la Gran Vía, fuimos con él, y con ellos, con todos los jugadores, y no quiso firmar a nadie. Bueno, hemos intentado de alegrarte la semana, esperemos que acabe bien. Vamos a cederle la palabra a Roberto, es turno de intervenciones, vamos, mientras tanto, también a hacer tiempo a que venga el Tarzán de las Gaunas, y tu turno, Roberto. Pues sí, Miguel, vamos a ir haciendo tiempo, y sobre todo vamos a ir dando paso ya a los primeros invitados, en este caso ya vía Skype, como siempre, nuestros tertulianos tecnológicos, y es el caso de, o el momento, mejor dicho, de saludar al primero de ellos, ese, ya lo veis en pantalla, Ángel Sedano. Ángel, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, imagino que un poquito cabizbajos después de esa derrota ante el Cartagena, en la primera de las dos finales que tiene el conjunto riojano por delante. Digo dos, porque son ante los rivales directos. Sí, el resultado del sábado fue dramático para los aficionados, para el equipo, no sé si es la palabra, si lo esperábamos, no lo esperábamos, pero claro, el cómo, el cómo sobre todo, a mí personalmente no me gustó. ¿Qué es lo que no te gustó personalmente de todo el equipo? Porque son cinco partidos consecutivos sin ganar, ante el Cartagena se pone fin a la buena racha, la buena dinámica, y se vuelve a ver a un equipo, pues, lo que no queríamos ver, un poquito más simplón y un poquito más conservador. Sí, no me gustó ese ritmo plomizo, el equipo no elaboró, no achuchó, tuvo la reón de manso, ¿no? El equipo intentó algo cuando íbamos 1-0-1 perdiendo y no me gustó que el equipo no propuso absolutamente nada, 65 minutos de partido, como si no hubiera, como muchas cosas, muchas cosas que mejorar si queremos seguir en este fútbol y si queremos sacar el domingo que viene contra el Castellón, un equipo que nos va a exigir muchísimo. Lo que acabas de comentar, siguiente partido ante el Castellón, otra de las grandes finales por delante de la Unión Deportiva Logroñés, ¿qué esperas de ese partido, visto lo visto ante el Cartagena? Pues, mira, pues espero ganar, es fundamental, ¿no? Porque si el equipo hay que aferrarse a algo, hay que ganar, es que llega un punto que quedan seis partidos y el equipo tiene que sumar. Y quiero ver otra imagen, ¿no? Otra imagen del equipo en todas sus líneas, en todas sus facetas, ¿no? Y luego ya, pues eso, sobre todo ganar, que es lo que necesitamos. Pues ya has escuchado, Miguel, esta es la opinión de Ángel Serrano, hay que ganar, ganar y volver a ganar y, sobre todo, no dar las imágenes malas de tiempos pasados. Buenas, Ángel. Te noto menos airado que el fin de semana. El duelo se va llevando, ¿verdad? Sí, el transcurrir de los días, ¿no? El lunes ha pasado varios días, pero sí, estuve muy enfadado, muy enfadado con la imagen del equipo, sobre todo. Es que no estuvo a la altura de un partido tan importante como el que era, ¿no? Era un partido de cuatro puntos que suponía, porque claro, es que tú no sumas, suma un rival tuyo y la imagen, sobre todo, la imagen fue, no sé cómo calificarla, ¿no? Pero no me gustó absolutamente nada. Vamos a ser justos, mérito del Cartagena o tú consideras que la indolencia de la Unión Deportiva Logroñés hizo mucho por ese mérito cartagenero? Bueno, un poco de las dos cosas, ¿no? El Cartagena sí hizo un poco, tampoco fue un lechado de virtudes, es que tampoco fue un equipo que nos arrasó, pero sí supo que tenía que hacer, ¿no? Que era ir a por un gol, meter un gol y luego es que el ritmo plomizo, el no proponer, este equipo tiene muchos déficit, tiene también muchas cosas importantes, pero claro, no hacemos un gol en estrategia. Llevamos ciento y pico corners que no aprovechamos absolutamente ninguno. Claro, en la elaboración, pues no somos lo que somos, entonces claro, ¿dónde? ¿dónde hay que ir a aprovechar nuestras oportunidades, no? El Cartagena vino a hacer su partido porque era su clavo ardiendo y lo sacó. Con todo, ¿no crees que la situación no es tan mala después de que el Alcorcón, especialmente el Alcorcón, no ganara? Dos puntos, se ha reducido a la mitad, esa es la verdad, pero se sigue sin caer en las cuatro últimas posiciones. No, sí, sí, es que eso es lo mejor, ¿no? El equipo no ha tocado esos puestos del descenso, pero claro, quedan seis partidos, es que el equipo llega un momento que tenemos que sumar, que es que a mí no me sirve. Si tú no haces los deberes, yo no soy de los que se agarran aquí. Como no ha hecho los deberes los demás, es que nosotros dependemos de nosotros, es que tenemos que hacer los deberes nosotros. Los demás que hagan lo que quieran. La Unión Deportiva de Logroñez depende de ella misma, pero claro, hay que tener otro tipo de resultado y otra imagen. El penalti desafortunado de Bobadilla modifica la lectura del partido, aunque es cierto que el Cartagena en la segunda mitad, hasta el minuto 50, tuvo clarísimas ocasiones, esa es la verdad. ¿Juicio sobre la pena máxima? Evitable, lo que pasa que, bueno, es verdad que es un lance del juego, es muy rápido, es un balón de su perfil derecho que no llega a ningún sitio porque incluso podía llegar al Espérez, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Tampoco es echar la culpa a Bobadilla, ¿no? Si es verdad que el penalti, pues bueno, es que es una jugada que no tiene absolutamente nada. Así que el jugador del Cartagena, no sé si era Rubén Castro, era imposible que llegara, ¿no? Pero es un penalti de Vars. La pregunta, eso, está bien peritada en tu opinión, ¿verdad? Es que es mano. Es que si dicen que es mano y que corta la trayectoria o lo que sea, claro, no viene de ningún rebote. Puede ser muy tonto, porque es verdad que es muy tonto, pero es que esto se pita. Y ya por último, Ángel, te dejamos que pases el duelo en silencio, pero ¿qué esperas en Castalia? Un rival ante el que la Unión Deportiva Logroñés tocó el cielo el pasado 18 de julio, madrugada del 19. Sí, es un partido, pues también importantísimo, ¿no? Va a parecer que el Castellón es nuestro rival de los partidos importantes, ¿no? Espero otro ritmo, otro cambio de imagen. Espero que el equipo gane, evidentemente. Soy aficionado y creo que nuestras opciones pasan por ganar en Castellón, ¿no? Muchas de las opciones. Y espero eso. Esto es un juego, es fútbol, puede pasar de todo, pero es mucho más sencillo el camino con otra imagen. Pues nada, muchas gracias, Ángel. Seguimos en contacto y ánimo que la semana acabe mejor de lo que le hizo la precedente. Pues hemos aprovechado la primera intervención de Ángel Sedano para hacer tiempo a que llegara el Tarzán de las Baunas. Te llamamos así porque el sábado te vimos corriendo 23 kilómetros, ¿en cuánto tiempo? En hora 30. ¿Y ahora 21 kilómetros, en cuánto tiempo? Pues más o menos en lo mismo. Y ahora en un entrenamiento diferente. Había que bajar un poquito el ritmo, ajustar otro tipo de entrenamiento, pero sí. ¿El mapa de distancias de Logroño en metro minuto es lo mismo mi minuto para ti? No, no, creo que no. Bueno, depende de la hora del día y la tarea que haya que hacer, pero vamos. Hemos empezado el programa con un homenaje a Vicente. Ha pasado muy mala semana, pero ¿cómo viste? ¿Qué tal te acercaste el sábado a la recepción y primera impresión a bote pronto del partido? Bueno, yo suelo a la recepción decir que la afición yo la vi muy animada. Creo que éramos todos muy conscientes de la importancia del partido. Creo y espero que a los jugadores no les pesara esa sensación de presión. Yo en el partido vi más miedo a ganar y más miedo a perder que ganas que ansias de ganar. Creo que se perdió una oportunidad, visto los resultados de haber dejado sentenciada la permanencia. Dicho esto, espero que los jugadores sean capaces de pasar página, centrarse en el partido de Castellón. Y bueno, dentro de lo malo, seguimos fuera del descenso una semana más, pero bueno, yo espero que contra el Castellón cambiemos un poco la actitud y seamos un poquito más ambiciosos. Nos hemos reservado también una de las noticias del fin de semana. Jacinto Alonso ha sido reelegido como presidente de la Federación Riojana de Fútbol. Tomará más o menos posesión el 1-2 de mayo. Cuarto y último mandato, resultados de las elecciones, 42 votos Jacinto, 34 para Gustavo Saez. ¿Consideración? Bueno, al final, cuando hay una votación, pues el resultado hay que aceptarlo, hay que respetar lo que ha elegido la mayoría y igual que se acepta el resultado, pues ahora todas las consecuencias o todo lo que sucede a partir de ahora, todas las medidas que tome la Federación y todo lo que pueda acadecer en torno a ella, pues también la responsabilidad de la gente que lo ha votado. Entonces, bueno, mucha suerte. Todo lo que suceda a partir de ahora es bueno para el fútbol riojano y tiene una gran responsabilidad. Y yo creo que Gustavo ha hecho una buena labor. Era importante que hubiera una voz alternativa y creo que aún así, desde esa oposición, entre comillas, que él lidera, pues creo que se puede hacer un buen trabajo. ¿Por si de razón, Vicente? Importante, sobre todo, que Gustavo ahora no se desanime. Que lo intente. Estaba ya ahí, pero bueno. Pues por eso, que lo intente, que siga, que creo que además es el último mandato que puede tener Jacinto y que siga peleando por el deporte y por el fútbol riojano, que es muy importante. ¿Rubén? ¿Consideración no? No pongo que comentar, la verdad. No pongo que comentar, la verdad. No pongo que seguir las elecciones, entonces tampoco te puedo... Lo único sí que quisiera puntualizar. La Unión Deportiva Logroñez jugó a las 16 horas. El palco de las gaunas se personó el presidente electo, Jacinto Alonso. Hemos visto imágenes también del vice, pero el domingo a las 12 y 45 de la mañana, dos equipos logroñeses, un equipo logroñés, el Racing Rioja, de la Federación Riojana, se jugaba el ascenso a segunda Real Federación Española de Fútbol. Lo hizo sin presencia de federativos riojanos. A las 17 horas en la salera, Náxara y Alfaro, dos históricos del fútbol logroñés, se jugaban el ascenso. Si hubiera ganado el Alfaro, hubiera ascendido él y el Racing Rioja. Lo hizo con ausencia de federativos riojanos. Y en una semana en la que ha estado la Superliga en boca de todos, en una semana en la que todos nos erigimos en los baluartes, en los defensores del fútbol modesto, en dos campos modestos, no ha aparecido ningún federativo. Pero es que... Si hay que estar en las gaunas y en el resto de campos. Pero es que esto no hay mucho que hablar. O sea, siempre pasa lo mismo y no solo con la federación. O sea, yo me acuerdo que en el palco nuestro, en las gaunas, jamás, jamás habíamos visto tanta gente de política como vimos en los play-offs en el palco de un poquito más allí nuestro. O sea, jamás. Que se acabó el play-off, el partido, y estaban allí sacándose fotos hacia el campo. Y decías tú, pero si es la primera vez que estamos viendo a esta gente aquí. Hay que estar en todos los campos y más 24 horas después de unos comicios o unas elecciones a la asamblea, mejor dicho. Vamos a ceder la palabra a Roberto. Tenemos a nuestra segunda invitada. Campeones Avanza. Tu turno, Roberto. Pues sí, Campeones Avanza, Miguel. Vamos ya encarando el segundo Skype de la noche. Y no es otro el invitado, o otra, mejor dicho, que Esther López. Esther, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primeras sensaciones después de la derrota ante el Cartagena. Hombre, pues yo, las sensaciones de que hemos dado un pasito para atrás. Pero vaya, confiar, yo sigo confiando en el equipo. El pasito se ha dado, sí, pero yo creo que lo pueden sacar adelante. Pasito hacia atrás, como bien dices, pero también es cierto que todavía no se ha vuelto a pisar esos puestos de descenso desde la jornada número 9. Siguen a dos puntos, semana próxima, este fin de semana, partido clave, no lo siguiente ante el Castellón. Sí, partido importantísimo. Este, hay que ganarlo, sí o sí. Nos da igual cómo, que sea con penalti, sin penalti, nos da igual. Pero este partido hay que ganarlo, o sea, este sí que es clave. ¿Qué crees que le faltó al equipo contra el Cartagena? Porque lo hemos estado analizando un poquito. Imagino que tú también lo habrás estado escuchando, visto. Estuvo un poquito más flojo que semanas anteriores. Sí, yo pienso que salió a dejar hacer al contrario, a no proponer, a ver qué hace el Cartagena. Nosotros vamos dejando pasar el tiempo, sí. Como en los partidos que tuvimos anteriormente de estos cinco, de estos cinco últimos. Salimos a ver qué ocurre, a dejarlos hacer a los otros. Y claro, en una jugada tonta, pues te la lían. Pues Miguel, ya has escuchado a Ester paso hacia atrás de la Unión Deportiva Logroñés, pero no definitivo, ante el Castellón hay que ganar, es la gran final del curso. Buenas Ester, bien peritado el penalti, en tu opinión. Obviamente, Bobadilla es totalmente involuntario y es una fatalidad, no hay que reprochar nada al nagerino. A ver, para mí, penalti, sí, jugada tonta, también, de juvenil. Pero bueno, ¿qué criterio siguen los árbitros hoy en día? Ahora sí, ahora no, esto es mano, esto no es mano. No se aclaran ni ellos, o sea, ni ellos. Entonces, bien pitado, no sé qué decirte. El árbitro me pareció fabuloso. Oye, un árbitro que te fastidia un equipo y una liga sin hacer nada escandaloso. Vale, pues captada la ironía sobre Trujillo. Le hemos preguntado también a Ángel Sedano, si está la afición blanquirroja, estáis muy molestos con la actitud del equipo. Pero la pregunta es, ¿más mérito del Cartagena, que en la segunda mitad se fue decididamente a por la victoria, o ayudó mucho el planteamiento riojano? Yo pienso que ayudó el planteamiento. O sea, en ningún momento se presionó como se estaba presionando arriba, en ningún momento se hizo nada. Los que debían de estar tampoco estuvieron. Se salió como con miedo. Yo pienso que ayudamos muchísimo. El Cartagena tampoco es un fuera de serie de equipo. ¿Firmas el empate? Domingo, 18 o 15 horas en Castalia. No. No. El domingo hay que salir a ganar. No puedes salir a empatar porque vas a perder. Es lo que nos ocurrió ayer. Hay que salir a ganar. Si luego se empata, pues he empatado. Pero si sales a empatar, vas a perder. ¿Miedo por las dos bajas en el terreno de juego y la tercera en el capitán del barco? No, miedo no. Bueno, Ola Echea. La expulsión de Ola Echea también es como para hacérselo mirar. Miedo no. Yo pienso que hay jugadores que pueden salir en el puesto de esos dos y hacerlo igual de bien que lo hacen ellos. Miedo no tengo por las bajas. Y vaya, ¿y por qué no esté Sergio Rodríguez en el banquillo? Tampoco. Me parece que las órdenes las puede dar igual. O sea, miedo no tengo. Miedo tengo a salir agarrotados. A salir, a ver qué pasa. Ese es el miedo. Pero bueno, yo creo que, no lo sé, pienso, que no se les ve a ellos tampoco tan desanimados. A ninguno de ellos. Pues muchas gracias, Esther. Así que prefiero no opinar. ¿Con respecto a Cartagena o todo en general? Con respecto a Cartagena, por ser el último y el más reciente, pero todo en general. Recordemos que tenemos al señor José Luis Pulido Santana en segunda división, poco más que decir al respecto. ¿Está a punto de prescribir ese acto delictivo, eh? No, no prescribir. ¿En la memoria jamás? No prescribir, es imprescriptible. ¿Dirías, consideras que la Unión Deportiva Logroñes ha sido damnificada por los arbitrajes en las 36 jornadas? Hasta el momento, sí. Y no porque sean aficiones. O sea, desde un punto de vista objetivo, sí creo que nos han quitado más de lo que nos han dado. Porque puedo entender muchas de las decisiones que nos han hecho a favor, incluso muchas de las que nos han hecho en contra, pero es que hay algunas que son escandalosas. Preparando al cuaderno de quejas, la lista de graveos. ¿Consideración del penalti, si está bien peritado? Para mí el penalti es pitable, es penalti, porque creo que se nos han pitado, no solo a nosotros, sino a muchos más equipos en segunda división igual. Tema del árbitro, para mí la culpa es de Sergio Rodríguez y de los jugadores, de las expulsiones. O sea, así de claro. Quiero que te muestres con la crudeza que te mostraste el fin de semana. Correcto. Los jugadores en el banquillo, la boquita cerrada. Que luego pasan estas cosas. Porque declaraciones de Sergio es, no, o la Echea no ha sido, yo conozco las voces y sé quién ha sido. O sea, que si no ha sido la Echea, ha sido otro. Y nos puede costar muy caro a estas alturas el hacer estas tonterías. Y si tú sabes que tu jugador ha metido la pata y lo han expulsado, te callas la boca y no protestas, porque encima, mira, ahora tú también a la caseta. Y nos estamos jugando demasiado. Y yo creo que el otro día, Sergio, estaba muy frustrado por cómo iba el partido. Y no se puede salir a empatar, como bien ha dicho. No se puede salir a empatar porque normalmente se pierde. Y luego, siguientes cosas. Jugadores, aquí hay que salir a jugar con los mejores. Y creo que estén o no estén para el partido. Aplazamos ese debate en nada. Correcto. Quien esté libre de pecado que tira la primera piedra, prefiero un Sergio Rodríguez humano y protestón a indolente. ¿De dónde hay que tirar la piedra? O defensor. Consideración del penalti. Para mí el penalti es un error. Es un error del jugador. No, pero está bien pitable. Es completamente pitable. Como decían, se han pitado de jugadas parecidas. Y yo creo que ese es un error de concentración que nos ha costado durante la temporada varios penaltis. Ya nos ha costado los penaltis de Gorka en Ponferrada. Creo que nos costó también al Corcón. Y creo que ya es hora de que hubiéramos escarmentado en esas jugadas. Creo que Bobadilla podría haber defendido perfectamente esa jugada con las manos detrás. No era un balón peligroso, por lo que quiero recordar. Creo que era un central área que incluso si hubieran hablado entre los jugadores y se hubieran comunicado mejor, pues o deja pasar el balón o lo puede coger el portero. Hubiera habido mil alternativas, pero sacó la mano en la situación en la que él sabe perfectamente que no se puede hacer. No quiero con esto centrar la derrota en Bobadilla porque ni mucho menos fue el culpable principal del resultado del otro día. Alex y Bobadilla llevaban cinco encuentros fenomenales. Correcto. Y luego aparte se ha comentado a nuestra compañera la presión arriba, no se atacó nada, faltaron muchas más cosas. Y creo que estuvo más en déficit en la falta de ataque, en la falta de ambición arriba, que en los errores atrás. Creo que si el equipo hubiera sido más agresivo de arriba, quizás no hubiéramos pasado tan mal rato que el otro día. Pero uno justo pese al lanzamiento del cántabro justo al borde del final, el disparo medio al palo de Iago López, el barullo que no se resuelve. Sí, yo creo que el resultado es justo. Yo tengo la sensación, después del partido, de que tácticamente lo leyeron mejor que nosotros. Tienes el cuaderno de quejas, así que te recuerdes fallos alevosos. Fallos, que sin no saber llevar el partido, tengo muchos. Como viene a muchos mis compañeros, yo yo también considero que el penalti de Bobadilla, si es un error muy grave, hablo. Pero bueno, tampoco vamos a hacer sangre sobre... No, 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 no. Aquí se perita la decisión arbitral, no la acción del defensa. No, a ver, la decisión arbitral es correcta, probablemente fue la única decisión arbitral que tomó de forma correcta a lo largo del partido. Te ha gustado como la ha lanzado Ester, ¿no? Sí, yo no... Prefiero no recurrir a la ironía e ir de forma directa. ¿Qué limizó bien? Si empezamos a hablar de, como hablábamos, del partido en sí, yo creo que podemos distinguir dos fases completamente distintas. Una primera parte, en la que creo que el equipo salió por el partido, o al menos lo intentó, simplemente era una lucha de poder a poder entre dos equipos con ciertas limitaciones. Vimos un partido muy trabado, pero porque los dos buscaban lo mismo, obviamente había miedo y había ganas. Y luego creo que la segunda parte, que es lo que yo sí que le acusa a Sergio, no dándole la razón a Vicente, porque Vicente de lo que habla, lo que ha venido hablando a lo largo de estos últimos meses era de echar a Sergio. Yo siempre he reconocido que Sergio tiene errores, pero... Lo hizo Trujillo. Sergio siempre tiene errores, pero creo que no son suficientes como para echarlo, pero más allá de eso, creo que... Volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces en esta mesa, que el partido de Málaga, el partido de la Rosaleda, le sigue pesando... No, el partido de Rosaleda no, perdón, el partido de la Ponferradina en casa, le sigue pesando. Cuando fue a por el partido, intentó ir a por el partido y la acabó perdiendo. Y le pasó lo mismo, creo que este sábado le faltó ambición, él consideró, como consideró el día de Albacete, que el Cartagena se jugaba más y tenía una mayor necesidad, y prefirió guardar el punto. Que es lo que tú te temías, pero por alusiones puede recuperar el discurso donde estaba, jugadores que... Pero es... Tiene toda la razón Rubén, y es lo que ha hecho siempre. O sea, intentar guardar el punto, como bien ha dicho él, porque es que hay que salir con los mejores, para mi forma de ser. Hay que salir con los mejores. ¿A quién te faltó? Me faltó Pacheco. Para mí es... De inicio. Eso es, que está para una parte o está para 70 minutos, pero empezamos desde el principio con los mejores. Pero vamos a poner a Pacheco. ¿Dónde juega Pacheco? De media punta. Por Olachea. Correcto. Aunque venía haciéndolo bien, pero es que creo que Dani Pacheco tiene más calidad que el 99,9% de jugadores de los que tenemos. Pero Pacheco está a faltar ritmo, y Olachea llevaba cinco partidos irreprochables. Sí, sí, pero yo para mí es lo que te digo. Yo saco a los 11 mejores, que solo aguanta 60 minutos, 60 minutos, 70 minutos, 70 minutos. Pero no a contracorrientes. Pero es que estás dando, por supuesto, que te va a aguantar 60 minutos. Igual solo aguanta 30 o 15. Hombre, no creo que esté tan mal, porque si no lo hubiera dejado en la grada para 15 o 20. Vicente, mientras continúa esta ajusta verbal, cedemos la palabra a Roberto, porque hemos hablado de la expulsión de Sergio Rodríguez, que le tocará a Javi Pineda dirigir el partido, pero hay dos bajas de consideración. ¿Verdad, Roberto? Sí, Miguel. Vamos ya con la sección del dato para analizar las bajas ante el Castellón. Las bajas más importantes del conjunto de Sergio Rodríguez para el partido ante el Castellón, precisamente, pues comienzan por el propio entrenador. Sergio Rodríguez no estará en el banquillo, no se sentará en el banquillo de Castalia. Tampoco estará Jaime Sierra, que vio la tarjeta amarilla y cumplirá ciclo de sanción. Y tampoco estará Lander o la Echea, el centrocampista vasco, que vio esa tarjeta roja. Por lo tanto, son las tres principales bajas, dos de ellas, sobre el césped, que no estarán en Castellón, Miguel. Pues muchas gracias, Roberto. Jaime Sierra, lo has dicho tú, acumulación de amonestaciones. Ola Echea, pagamos justos por pecadores. Y Sergio Rodríguez, esperemos que solo sea un partido, aunque a los entrenadores suele ser dos. Han dicho que en el acta no ha puesto nada de insultos en ninguno y que seguramente será uno cada uno. O insultar, no insulta a nadie Sergio, pero bueno, esperemos que pase. Hola Echea, tú a Dani Pacheco no lo ves como titular porque le falta ritmo. ¿Tú te sumas al planteamiento de Vicente? Bueno, es que al final se va a dar la circunstancia en Castalia de lo que hablábamos el otro día. De que Sergio siempre, cuando ha tenido menos efectivos y ha tenido una alineación condicionada por las bajas, ha sido cuando más ha rendido el equipo. Entonces yo creo que ahora por necesidad vamos a tener que ver a Pacheco el próximo día de titular, seguramente. Yo creo que es la alternativa por la baja de Ola Echea. Y en el caso de Sierra entiendo que entrará Petkoff. Sí, en ese sentido. En ese sentido, a mí me parece que es una alineación bastante equilibrada. Y creo que en este partido de Castellón lo que nos vamos a encontrar es precisamente la situación contraria que hemos tenido contra el Cartagena. Quizás en Castellón lo vean como una final, como la gran oportunidad de sentenciar su permanencia. Y nosotros somos el Cartagena que visita esta semana, entre comillas, al equipo de allí. Iñaki con 4, Andy con 4, Ola Echea con 4 y Girona en la antesala. Nada, no es momento de especular. Yo creo que tienen que jugar, como dice Vicente, los mejores. Si cae la quinta amarilla, cae la quinta amarilla. Y tres puntos me dan igual que sean contra el Castellón, que es fundamental, que contra el Girona. Desde luego no pensarían que tuvieran que esconder el pie por ese motivo. Vamos a dar juego por acá. ¿Alguno se extrañó que jugara Usama Sidiki y que siga sin hacerlo Under Vitoria y Bogus, independientemente de que estuvieran en la convocatoria? Pues a mí es que ya algo más tiene que haber que deportivo. O sea, porque un jugador como Under Vitoria, que no ha contado mucho con él. El por qué no lo sé, porque cuando ha jugado ha cumplido. Dos obras de arte, una contra el Andrés y otra en Cartagena. Y para momentos como el otro día, de balones al área, es el mejor definidor que tenemos. Defensor de Under Vitoria, ¿entiendes algo? Creo que he formulado mal la pregunta. No es si entendemos la aparición de Sidiki, sino al revés. ¿Por qué no entendemos la aparición de Sidiki? Porque creo que nadie, absolutamente nadie, entiende la aparición de Sidiki. Estaba hablando Vicente, que no entendía que no salga Vitoria. Yo sí entiendo que Under Vitoria en muchos momentos no puede ser titular porque te aporta otras cuestiones. Y al final, cuando eres inferior, pues siempre va a venir mejor Ronnie, siendo para mí mi valoración personal. Minuto, quiero, para apuntar. Si me permites hablar, te voy a apuntar. Pero considerando en mi valoración personal que Ronnie es peor futbolista que Under Vitoria, te aporta ciertas cosas que Under Vitoria no te aporta. Under Vitoria es el único prácticamente en esta plantilla, y ya lo podemos decir sin ningún tipo de reserva, el único que sabe rematar de cabeza. Porque Leo Ruiz, sabemos que no sabe rematar de tarjeta, recibiendo tarjetas es buenísimo, pero rematando de cabeza no. Alex Pérez la tuvo, detesta. Y también ha demostrado Alex Pérez que tampoco es un gran rematador. Pero más allá de eso, creo que los últimos 15 minutos, cuando tú ya estás perdiendo, te vas a dedicar a colgar balones, ¿dónde está Under Vitoria? Si es tu único rematador. Es que eso es algo... Es que no estaba ni convocado. Es que es algo que te invocan de entender. Pero es que ya, que me saque a Osama Sidiki, hombre, yo no sé, o sea, yo puedo entender que Sergio quería repartir minutos, pero hombre, cuando estamos en una final, igual no es el momento de repartir minutos. Igual, igual, y voy a especular, esto tiene que ver con que como Osama Sidiki tiene contrato para el año que viene, igual hay que colocarlo. Y para ello hay que ponerlo en el escaparate, pero si no, es que no lo puedo entender. Está cruzando la pasarela de mi barco. Ni mucho menos. Vamos a cederle la palabra a Roberto, parecís los jóvenes airados. Ha empezado muy suave, os voy a recordar que esto es una tertulia apostólica, católica y el jueves muy romana. Sí, pero ya nos quedó claro que tú no animas al equipo de tu ciudad. Mesura, por favor, quería que ganara el domingo Valverde y eso... Pero es murciano. De Puerto Lumbreras, hermano. 41 años hizo el domingo, el día San Marcos, día de la liberación de Italia. Tu turno, Roberto. Pues vamos a poner un poquito de pausa a la tertulia, que se os va a dar las manos en el plató. Y vamos a saludar al siguiente invitado vía Skype, quien es otro que Fernando Chicote. Fernando, muy buenas. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, aprovechando ya que la han liado un poquito en la tertulia, te pregunto a ti, ¿entiendes la ausencia de Ander Vitoria y sobre todo la presencia de Usama Sidiki? Bueno, yo más que la ausencia de Ander Vitoria, bueno, al final puede ser un buen rematador, pero lo que tú quieras. Yo creo que igual Ander Vitoria, la segunda se ha quedado un poquito grande, como yo creo que mucha gente piensa, pero lo de Usama Sidiki ya empieza a ser un misterio. No sé qué puede ver Sergio en él, yo creo que no ha demostrado nada en los partidos que ha tenido y que siga contando para Sergio, siga contando con minutos y siga saliendo al campo. Yo creo que es algo que muchos aficionados no entendemos. Rápidamente, sobre la expulsión de Lander o la Echea. Pues yo la verdad que no lo entendí, porque al final que un árbitro, bueno, el cuarto árbitro, desde la grada, grita un jugador con mascarilla y sea capaz de distinguir su voz y sacarle una roja, me parece cuanto menos extraño. Ya mi compañero Piso Elumance me había hablado bastante mal de este árbitro y es un poco prepotente y chulo y yo creo que sirvió, por ejemplo, en esa expulsión, porque al final decidir que un jugador con mascarilla ha gritado y saber exactamente cuál es, pues oye, si tienes un don mágico en el que lees los labios detrás de una mascarilla, igual no te tendrás que dedicar a ser árbitro. Y ya aprovechando que todos estáis ya, bueno, tirando esas pullitas a los árbitros, ¿qué te parece de momento el arbitraje que está recibiendo la Unión Deportiva Logroñés? Desde la primera jornada hasta la 37 en la cual estamos, ¿más perjudicado, más beneficiado, por igual? Hombre, yo creo un poco por igual, a mí el arbitraje el otro día no me gustó, sobre todo la primera parte yo creo que al final el Cartagena empezó a repartir un juego bastante duro, el árbitro no supo contra el partido, el penalti no me opino y es claro, es mano de ovadilla, me parece más que no una mano de juvenil, como salta con la mano cuando va a cortar un balón, me parece más estúpido como puedes salir así con las manos de las pegadas del cuerpo, pero básicamente no me gustó el arbitraje, pero sobre todo por la primera parte, porque yo creo que el árbitro, el Cartagena empezó a repartir bastante y el árbitro no supo controlar el partido, pero la verdad, bueno, yo creo que menos lo que nos pasó en Mallorca, yo creo que tampoco nos podemos quejar de los arbitrajes. A mano, por ejemplo, este partido yo creo que es clara por parte de ovadilla. Bueno Miguel, pues ya lo has escuchado, Fernando se ha relajado un poquito con respecto a los arbitrajes, pero aún así la afición no está contenta con el trato que recibe la Unión Deportiva Logroñas. Yo no lo iba a decir, que llamar a Madrid fuera un remanso de paz, un oasis, teníamos aquí una encendida trifulca, es siempre un placer escucharte, el sábado estuviste en Las Gaunas, afuera, quiero decir. Sí, bueno, la suerte, de desgracia tuve que volver a Logroño por unas cuestiones familiares y ya aproveché y el sábado, por lo menos, ya que estamos siguiendo a Logroñes desde lejos, por la televisión, pues bueno, siempre esos acercamientos al equipo parece que te hacen revivir esa emoción de cuando podías ir al campo, y bueno, yo por lo menos lo disfruté, intentamos ayudar a que el equipo sacase los tres puntos, y bueno, no fue posible, pero por lo menos sacamos esa espinita de poder vivir un poco lo que es el fútbol, no solo verlo desde la televisión sentado. Me ha parecido entenderte que acusabas a Trujillo de tener casi una actitud delictiva, aquí el único delito que cometió, según nuestros tertulianos, es que estaba pasado de peso. Bueno, ¿coincide tu compañero del Numancia en esa percepción? Sí, sí, la verdad que no tenía mucha pinta de árbitro, la verdad, no sé si pasan muy bien las pruebas físicas, pero bueno, la verdad a mí un árbitro no me ha gustado nada, me pareció bastante prepotente y bastante chulo, lo que te digo, yo creo que en la mano no, bueno, es más, es que la mano no la pita, se la tienen que pitar, para mí la mano es clara y él no la ve, o sea, tiene que pitar el VAR, entonces ya es hasta malo para no pitar por su penalti que para mí era claro. Pide, yo creo que el penalti pide la opinión del Línea, no encuentra colaboración y luego le advierte el VAR. Una duda, hemos preguntado al resto de tertulianos, se está aquí hablando de los deméritos de la Unión Deportiva Loróñez, pero algún mérito tendría el Cartagena, ¿no? Hombre, sí, sobre todo la segunda parte, la verdad que los últimos partidos, parece mentira, Yo creo que Sergio era el primero en ganar el partido, estamos haciendo partidos bastante buenos y es que no llegamos, no creamos ocasiones y sobre todo en la segunda parte, bueno, al final se encontraron con esa mano. El Adi pudo transformar el penalti, pero es que el Cartagena llegó más y yo creo que se mereció los tres puntos, yo creo que la UD le planteó un partido bastante rácano, no sé si Sergio pensaba que el empate le podía valer, pero bueno, el partido fue malo y el Cartagena, se ganó los tres puntos claramente. Que ganas el partido con el penalti, eso ya es diferente, pero yo creo que Cartagena, sobre todo en la segunda parte, llegó mucho más que nosotros, nosotros yo creo que a partir del minuto 80, parece que queríamos ganar el partido, pero nuestro partido fue malísimo y Cartagena se mereció claramente sacar los tres puntos. Dile a tu compañero que esperamos a Numancia en la pro, no lo tiene fácil, tercero con 34 puntos, tiene que remontar dos al Deportivo o al Ferrol, esperamos en el Mundial, no te asustéis, no os asustéis, que se me asusten, que se me asusten. Esto sirva de preludio para una pregunta, aquí hemos colocado a Pacheco por Olaetxea, tú, ese es tu cambio, Pacheco por Olaetxea y dejar sedimentos en Castalia. Pues no sabría decirte, la verdad que he escuchado justo lo que han dicho, la verdad que a Pacheco yo creo que le falta ritmo de competición, sí que es un jugador diferente que marca la diferencia, pero bueno, el cambio a priori pues es él, más cuando encima tienes la baja de Jaime Sierra, que también cumple un ciclo de tarjetas, pues yo lo veo bien. También es lo que han hablado mis compañeros de Tertulia, que al final pues es que yo lo veo bajo de ritmo, al final parece que ha jugado pocos minutos, no está dentro de la dinámica del equipo, y eso puede pesar cuando precisamente contra el Castellón, lo que necesitas es tener solidez y por lo menos no perder para que se te escape otro rival, pero bueno, parece que el cambio a priori es Pacheco, el cambio fácil por lo menos. Pues muchas gracias Fernando, voy a tranquilizar a la mesa, que ya hay un equipo logroñés en la pro. Sí, pero como has dicho esperamos, o sea, es... No hombre, plural, no hay estático, no, 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 de momento baja, Albacete fijo. Bueno, veremos, ¿acabas de empatar? Baja. En mi opinión baja. Si le va a bajar a Isabel yo creo que también, ¿eh? A mí me fastidiaría, me caen bien, pero yo creo que tienen mala pinta. A mí todos los que están por debajo me caen muy mal. Fíjate que a mí me gustaría ver al Fuenabrada más abajo. A mí me da igual, a mí el que esté por abajo me cae muy mal. Sí, sí, no, no, tienen que caer cuatro, pero el Fuenabra... Oye, pues lo aleje un equipo y yo lo tengo claro. Es de Cartagena. No, pero es que es una realidad, yo no he visto... Y le estábamos hablando esta mañana de Récord, vía WhatsApp, y hemos jugado contra el Badajoz, nos hemos jugado un ascenso contra el Badajoz y se fueron la gente de Badajoz, de las Gaunas, con gritos de Badajoz, Badajoz. Fuimos a León, se le gritó a Cultural. Yo cuando fui a Badajoz, nos trataron muy bien. Y nos trataron de maravilla en Badajoz, es que fue espectacular. Pero con el Castellón, que nos hemos jugado una final, nos estamos jugando de descenso y no ha habido ni un mínimo roce. Pero es que la gente de Cartagena, de verdad, es falta de respeto, tras falta de respeto, sin haber jugado entre nosotros desde el inicio de temporada. Es que yo no sé de verdad que la falta de educación de esa gente... Tranquilo, tranquilo. Que conste que trataba de explicarle a César Ramón la animadversión incomprensible, porque estamos a 700 kilómetros y se palpa, ¿no? No sé, entre blanquerojos y alvinegros, están a tortas. Voy a aprovechar para saludar a Santiago Castellanos, nuestro amigo, que la otra vez me contaba que la gente más mayor de Logroño recordaba una promoción de ascenso en Cartagena en los años 70, en la que había habido ya un cierto... Cuchillado. Sí, sí, ciertos roces que no eran muy habituales en la época y guardaban un mal recuerdo. Me lo comentaba, puesto muy amable, el padre de Santiago. Hablabas de Santiago Castellanos porque el viernes creo que hiciste una presentación. Sí, sí, aparte has aceptado que está muy católica, yo creo que somos más heréticas que otra cosa, pero bueno. En ese sentido, eso, el Cartagena es un equipo que, a pesar de que hemos ascendido juntos y siempre tenemos la tendencia a tener cercanía con ellos, ha heredado quizás ese matiz de equipo de Levante rico, con dinero y que sube de cualquier forma, a costa de, con ese toque quizás al huracán, esos equipos contra los que nos enfrentamos de Levante, y ha heredado un poco esa fama que siempre ha sido molesta y que siempre le parece que es el equipo rico y que se va a mantener, cueste lo que cueste. Ya se sabe qué crimen ha cometido el Cartagena, ¿no? Pues sí, eso es, ya sabemos cuál es el crimen. Y a lo que nos digan cuál es el libro de los crímenes. No, no, yo sí que sé cuál es el crimen, ¿eh? Que ha cometido el Cartagena. Que me sorprende muchísimo, lo digo de verdad. Mira, el crimen que ha cometido el Cartagena es que ellos son murcianos, quieren dejar de serlo, celebran el Día de la Rioja, quieren ser riojanos y saben que no lo son. Pues ya tengo... No, pero ya que entramos al hilo de los crímenes, si buscamos el crimen de Cartagena, y podemos ser mucho más concretos, y podemos hablar de Carrasquilla, del fichaje del Leganés, de los asuntos turbios que se manejan entre el Cartagena y el Leganés, que sí que es cierto que varios equipos se habían planteado denunciar. Recordemos que Carrasquilla lo fichó el Leganés en enero, ampliando en cuatro millones el límite salarial del Cartagena, y desde entonces, si no recuerdo mal, poco ha jugado Carrasquilla. Cuatro millones ha pagado el Leganés por él, ¿eh? Poco ha jugado. Segunda división en un equipo que está luchando por la permanencia. Tienes más claro cuáles son los crímenes del Cartagena que los errores arbitrales, ¿eh? De Carrasquilla, y te dejan muchos. Estábamos hablando antes, y te los puedo comentar. Bobadilla, hablábamos que no queríamos entrar mucho. Bobadilla comete un error gravísimo en la tangana que se produce en la primera parte, que le sacan tarjeta amarilla por protesta, cuando realmente lo que hace Bobadilla, si nos fijamos en las repeticiones, es que le mete una patada en el suelo al jugador del Cartagena. Hay una tarjeta clarísima, estoy hablando con los errores que nos favorecen, ¿eh? Hay una tarjeta clarísima a Jaime Sierra, le mete un palo por detrás en una contra, que es terrible. Luego recuerdo del Cartagena, hay un rodillazo a Andy, que es de tarjeta, hay varias jugadas que son de tarjeta, y se le juega las manos. Pero vamos a reconocer que es un partido muy difícil de arbitrar, ¿eh? No, no, no es difícil, es no saber llevar un partido, es la falta, como hemos hablado, de actitud por la prepotencia, y la falta de aptitudes, que es, que alguien nos tendrá que explicar cómo ese señor ha pasado las pruebas físicas. Pero no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones en descalificar, no vamos a descalificar su labor. La labor fue lamentable. Lo único que acertó en todo el partido fue el penalti, punto. Y ni aún así porque se lo tuvieron que avisar. Yo creo que no fue relevante para el resultado del partido, y para mí creo que... El inicio, el partido... Creo que debemos mirarnos, creo que debemos mirarnos, eso es hacia nosotros, ver todos los errores que hemos cometido. Yo creo que, además, mira, otra de las cosas por las que creo que tenía que haber jugado Pacheco el otro día, es porque todo el mundo estaba diciendo que esto era una final. Y las finales muchas veces hay que tener experiencia para poder ganarlas. y parece que a estos chicos, a muchos, se aceleran demasiado y o se aceleran demasiado se les retimilan las piernas a la hora de llevar la presión como el día del Alcorcón y que luego no se rinde al nivel que se tiene que rendir. Y yo creo que igual es mucho por eso. Creo que en todos los sitios ha salido Dani Pacheco estos días diciendo que esta era una final, que había que tirar todos del carro, que todos... Pues él es uno de los primeros que tiene que estar para hacerlo. Bueno, ha hablado de los resultados contra el Alcorcón. En esta segunda fase, la Unión Deportiva de Logroñes no ha conseguido ninguna victoria contra rivales directos, empates en el mayor de los casos, y dos derrotas contra el Alcorcón y contra el Cartagena. ¿Puede pesar esos resultados? No, yo creo que no. Y respecto a lo que está comentando Vicente de Pacheco, por retomar un poco el tema, en el equipo sigue estando Roberto Santamaría, que ya tiene unos añitos, sigue estando Iñaki, creo que nadie duda de su experiencia, está Nanomés, que viene siendo de la primera división, y la inclusión de Pacheco, salvo meterlo por Olachea, que es algo que no hemos visto de momento, o sea, que estamos especulando, porque no sabemos cómo pueden rendirme esa posición, más allá de que creamos que en otros equipos, si lo ha hecho bien, aquí no ha aprobado en esa posición. Hablamos de la falta de ritmo, pero es que meter a Pacheco, si lo metemos en banda, supone desplazar la posición de Iñaki, que en las últimas jornadas ha sido un elemento diferenciador a la hora de obtener puntos. Nadie te ha dicho de meterlo en banda. Ha dicho, una duda. Pero es que estamos hablando de que de media punta no ha jugado en ningún momento aquí ni... Aquí, pero en el Betis jugó de media punta casi siempre. Hablabais de que es el jugador con mayor trayectoria, en algún momento habrá jugado de media punta, no será una posición extraña. Iñaki ha jugado de portero una vez. Nanomésa, peor, y ahora de Nani. Nanomésa, el peor partido, en el que menos ocasiones menos se le vio, no es culpa suya, obviamente. Lucho, claro. Que al final es lo que se le pide. Si es que tener un jugador no fue el caso en este partido. Bueno, no fue en el 70, pero casi. Que en el 70 o en el 80 se marcha todos los días, prácticamente cojeando, es lo que queremos. Es que también tengo la sensación de que igual ya nos han cogido un poco la matrícula. Después de cuatro o cinco partidos es posible que tácticamente ya tengo la sensación de que el partido se jugó como quiso el Cartagena. Entonces, bueno, igual, incluso ahí teníamos que haber tenido algún cambio. Aunque seguro que la afición reclamábamos que el once se mantuviera. Estábamos muy contentos con que duran once de tipo. Pero igual hubiera que haber pensado de otra manera para este partido. Estábamos haciendo tiempo porque después de tu intervención sobre el Cartagena queremos hablar con la siete de Murcia, el misora hermana. No tenemos a Carrasquilla, no tenemos a Ladi. Nos hubiera gustado que hablaras con ellos porque después de la filípica igual sí que se aumentan las animadversiones, pero tenemos una invitada muy pausada, muy serena. Tu turno, Roberto. Pero ojalá tuviéramos a un jugador del FC. Pues sí, para que nos contara sus impresiones, pero no es ni mucho menos importante la invitada que tenemos en la noche de hoy. No es otra que Marta Nova. Marta, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, espero que os valga yo, aparte del jugador. Nos vales y nos sobras. No te preocupes. No te preocupes por ello. Bueno, cuéntanos cómo has visto esa derrota de la Unión Deportiva Logroñés que pone fin a esa racha de cinco partidos consecutivos sin conocerla. Bueno, pues la verdad que nos quedamos bastante mal porque fue una derrota yo creo que en el peor momento. Decíamos que incluso podía valer el empate incluso, pero bueno, con esta derrota la verdad es que bueno, pues es un pasito atrás. Yo lo que puedo decir que un paso atrás para coger impulso, para volver hacia adelante porque evidentemente cada vez quedan menos y menos jornadas, pero a modo de titular pues os podría decir que bueno, pues los nervios y el miedo nos pudo más a nosotros que al rival. Y esta derrota pasó importante obviamente hacia atrás, pero ahora toca un partido que si antes te da una final, ahora después de la derrota ante el Cartagena pues se vuelve como partido imprescindible. Evidentemente, solo vale ganar, ganar, ganar y ganar. Decíamos, estos dos partidos son muy importantes, el del Cartagena era esencial y con la derrota pues ante el Castellón evidentemente es una gran final. Vamos a subir un poco por los calificativos una final en mayúsculas. Hay que ganar, hay que sacar los tres puntos y bueno, pues hay que mantener o volver a esa dinámica que estábamos teniendo, a ver ese equipo que no vimos el otro día el fin de semana porque no vimos la misma cara, fruto de los nervios, fruto de los fallos, bueno, pues yo creo que es un conjunto de cosas que habrán analizado evidentemente porque fue una derrota grupal. Al final, es verdad que los fallos pues siempre pesan más, pero bueno, el equipo no estuvo bien en general. Eso te quería preguntar antes de pasarte a la mesa, el equipo no estuvo bien, ¿hay miedo entre la afición de que vuelva a ocurrir esto en el siguiente partido o simplemente ha sido una cosa puntual? Yo espero que haya sido una cosa puntual y confío y deseo. Creo que a estas alturas de temporada los jugadores están muy concienciados de lo que se están jugando, el entrenador, el cuerpo técnico, sí, fue un mal partido, mal planteado igual, mal disputado, bueno, pues se podía hablar de muchas cosas, pero yo creo que no, que hay capacidad de reacción y que la va a ver y que yo creo que la vamos a ver este domingo porque lo que os digo saben lo que se juegan, con lo cual al final son profesionales y hay base porque la hemos visto, quiero decir, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos, ni al revés, con lo cual tenemos un pequeño imagen, cada vez menos, pero creo que volveremos a ver esa imagen que nos gusta a todos y que la hay porque la hemos visto en otros partidos. Bueno Miguel, pues estas son las palabras de una de las superestrellas que han pasado por aquí, no forman parte del Cartagena pero forman parte de campeones, así que te paso con Marta Nova. Buenas Marta, ¿cómo ves el partido del domingo? Se esperaba llegar a Castalia con mínimo 41 puntos, ¿qué resultado te vale? No sé si el empate puede valer, la semana que viene creo que por ejemplo hay un Alcorcón-Albacete, no sé el orden, pero ¿cómo lo ves? Ya vamos a calentar el partido del domingo. Yo creo Miguel que el empate no vale ahora, creo que vale ganar, no vale ya el sumar un punto porque ante la derrota ante el Cartagena evidentemente tenemos que sumar los tres puntos, también los rivales, los de abajo vienen sumando, algunos, otros poco a poco se van cayendo, pero es que estamos ahí en muy poquita diferencia. ¿Cuánto? ¿El resultado si me preguntas? Bueno, pues yo creo que vamos a dar un uno o dos, pero evidentemente ganar, es que no queda otra, no queda otra. Pues cerramos con todo lo alto, necesitábamos el optimismo de Marta Novoa, confiamos en que así sea y gracias por asomarte a la Casa del Deporte. Gracias a vosotros. ¿Puede valer el empate el domingo? No, punto. Vale. Creo que hemos tenido un par de semanitas en las que hemos vivido muy bien, olvidándonos del descenso, olvidándonos de que habíamos venido a la segunda división, que íbamos a sufrir, lo sabíamos desde el inicio de temporada, pero hemos vuelto a la realidad y nosotras a la realidad. Sí que me gustaría, retomando lo que hablábamos antes, preguntarle a Chuchi, y él ha comentado que nos han cogido la matrícula. Pues me gustaría saber si él cree que si el equipo hubiese presionado como el día de Miranda o incluso como el día de Tenerife, en línea de tres cuartos, la salida del balón de Cartagena, hubiese ido a por el partido y aún así, por un error puntual, hubiese perdido, ¿tú crees que la afición tendría la misma sensación que tenemos ahora mismo? No, yo en ese sentido, también yo pensé después del partido que si realmente Bogadilla no hubiera hecho el penalti y hubiéramos quedado empate a cero, la valoración hubiera sido muy diferente, pero sí que me sorprendió respecto a otros partidos el comienzo de la segunda parte y ahí nos vi achicados que es un momento en el que en los últimos partidos habíamos sido capaces de sacar adelante incluso de comernos al rival y ahí es donde quizás echen falta la presión de salida, ahí es donde había el equipo menos convencido. Luego ya, quizás cambiar algún nombre, cambiar más que el dibujo, cambiar alguno de los jugadores, pero realmente yo creo que sí que tuve la sensación de que tácticamente nos comieron. No has dicho nada de Sidiki, del cambio de irrupción en el campo. Bueno, yo ahí eso, cuando lo vi, cuando vi los cambios tanto Sidiki como Leo Ruiz, yo también eché en falta a Ander Vitoria, pues es cuando ya me preocupé un poquito, dije, bueno, parece que si estos son los cambios que tenemos, yo en ese momento tiré un poquito la toalla. Así como otros días tenía la sensación de que el equipo moría arriba, esta vez tuve la sensación de que no íbamos a ser capaces de empatar. Esperabas la tarjeta y el fuera de juego de Leo Ruiz. Hombre, eso es que he encantado. vamos a cederle la palabra rápidamente a Roberto para que no entres en detalles. Roberto, por favor. Pues sí, Miguel, para que no entre en detalles Rubén, ni Vicente, ni Chuchi, vamos a hablar ya con el último invitado de la noche vía Skype. Nosotros que un debutante aquí en Campeones como es José Antonio León. José Antonio, Encantado. Bueno, rápidamente, ¿qué te pareció el partido ante el Cartagena? Se pone fin a la racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y se vuelve, por así decirlo, a las andadas de tiempos pasados. Bueno, la verdad que era una fecha marcada en el calendario y la palabra es decepción. Esperábamos sacar algo positivo en ese partido y ahora todavía más el que viene del Castellón. Lo que pasa que, claro, la rachita de cinco partidos anterior arregla esta situación y como decía el otro, pues no estamos tan mal. De momento, el partido ante el Castellón ya era importante, lo estábamos comentando, pero tras la derrota ante el Cartagena ya es una final de las importantes. Claro, porque el otro día empatas con el Rayo y esperas tres puntos con el Cartagena o por lo menos empatar y entonces vas con menos exigencias a Castellón. Lo que pasa que al final tú intentas hacer lo tuyo y si no puede ser, pues que haya cuatro peores, que es otra opción. Bueno, pues en busca de los cuatro peores, Miguel, nos andamos aquí con José Antonio, así que te lo paso para la mesa a ver si entre todos conseguimos descifrar este croquis. Vamos a ser muy breves, José Antonio. Bien peritado el penalti por Trujillo, un Trujillo que ha recibido de todo menos alabanzas en esta mesa. Mira, una vez que entra yo diría no digo nada. Yo creo que este año nosotros por lo menos no nos podríamos quejar de la creación del VAR para que yo no iría por ahí. Y la última que mérito del Cartagena en el 0-1 de la victoria o de mérito de la Unión Deportiva a Lourdes. Pues cuando un equipo viene con sus armas y saca el resultado es su mérito. El TACOBIS lo dejo. Vamos a ir con todo. Cabeza, cojones, con todo. Nosotros no pudimos. Espero que podamos otro día como hemos podido en otros partidos. ¿Algo que esperas que deseas en Castalia? Hombre, pues lo mejor. Lo que pasa es que ahora vas con bajonazo y dices bueno, pues por lo menos no perder. Por lo menos no perder. Vale, pues muchas gracias José Antonio. Seguimos en contacto, seguiremos contando contigo y has sacudido el enjambre. Vamos a mover el enjambre arbitral. Muchas gracias. Un saludo. La Unión Deportiva a Lourdes penalizada por los árbitros para José Antonio quiz pro quo en el mejor de los casos o beneficiada en el computador global. Yo creo que no es relevante ni en la posición ni en nada. Yo creo que no han sido muy relevantes. Yo lo mismo. Creo que al final el balance pues casi lo he comido por lo servido y más cuando muchos de los errores que hemos tenido más críticos y que más puntos nos han costado han sido propios. ¿Te gustaría que el VAR como la Superliga cayeran en un cajón desastre? Yo siempre he defendido que la tecnología es buena para el deporte. Incluso Twitter para el deporte es bueno. Según quien utilice como todo y el VAR igual. El VAR según quien lo utilice pues es bueno o es malo. Pero creo que es una buena herramienta a la hora de captar situaciones pero claro si no la dotas de un criterio que esté bien cerrado bien definido pues al final sigas mantiendo la subjetividad. Yo creo que el problema no está tanto en la tecnología que me parece positiva sino en el reglamento que la acompaña. Entonces sobre todo en las manos que es lo que más ha dado este año yo creo que debería ser Soraya de que se marcará un criterio y si tiene que ser que cualquier mano dentro del área es mano y se pita pues ya todo el mundo lo tendríamos claro. Si los delanteros empiezan a ser habilidos o empiezan a ser capaces de centrar las manos de los rivales para provocar penaltis pues oye mira que lo entrenen los charles desde pequeños y es algo que se tendrá que incluir pero lo que no puede ser es que una mano una semana sea penalti y la otra semana no porque esto es lo que genera debate entonces sí que es cuando dices ¿para qué queremos Barça si estamos igual que antes? Del índice de masa corporal de Trujillo no Trujillo suele nada ¿no? Hombre yo no le veo yo le veo más cuerpo de velocista que de fundista Te has quedado en minoría Yo creo que lo tengo muy claro Yo creo que hemos tenido bastante perjudicados y no solo por la decisión Suena muy de aficionado madridista o del Barça No tengo nada que ver con el Madrid pero dicho esto es que no solo nos podemos referir a las decisiones arbitrales que hemos sufrido en nuestras carnes porque ahora me gustaría hacer la misma pregunta a la mesa en rivales directos ¿crees que el Zaragoza está siendo un arbitraje justo? ¿está recibiendo un arbitraje justo? No, está siendo beneficiado ¿y eso no nos perjudica? porque es un rival directo está a dos puntos ¿y tú crees que los demás campos han estado mejor que el nuestro hasta que lo cambiamos? ¿eso nos beneficia nos perjudica? A nosotros nos venía de maravilla Es que me estás hablando pero bueno me sabía de eso Un segundo Rubén es un tertuliano tribunero sabía perfectamente la respuesta que ibas a dar ¿cómo intenta congraciarse después de las durísimas que habéis tenido que parecíais Ayuso Iglesias por momentos? No, pero no he tenido que interponer pero nos queremos pero nos queremos mucho en el fondo nos queremos Aquell amor eso está claro Sí, sí, sí desde luego Con Vicente a muerte Pero retomando lo que comentaba José Antonio ha dicho una palabra que a mí me parece muy relevante que es cojones O como se diga No, no Es esa misma palabra porque es la que ha utilizado la que utilizó Datkovich y la que utilizó Sergio Rodríguez el viernes Y Sergio Rodríguez nos habló el viernes en rueda de prensa previa al partido de que los partidos no se ganaban con cojones sino que se ganaban con otras muchas cuestiones que se ganaban con cabeza y precisamente creo que si no queremos llamarlo cojones porque queda más vamos a llamarlo actitud Solo llevamos diciéndolo cuatro veces Vamos a llamarlo ganas vamos a llamarlo intensidad vamos a llamarlo valentía pero creo que precisamente lo que le faltó al equipo fue eso Somos una televisión muy romana aunque no lo parezca Yo Eleva Tomale la réplica Bueno a mí me parece que sí que la actitud es importante en el vestuario pero sí que es cierto que esa agresividad que para mí es necesaria es muy importante que se sepa canalizar y en eso es muy muy importante en la labor tanto los jugadores que hablamos que tienes experiencia como la del entrenador entonces el que los el que el entrenador pierda los nervios como decía antes Vicente y que el entrenador acabe expulsado es algo que puede perjudicar y que puede transmitir un exceso de nerviosismo entonces al final yo creo que es importante la actitud pero bien entendida ¿por qué? porque si no nos podemos pasar de frenada se pueden provocar expulsiones innecesarias entonces yo creo que sí que es importante que a partir de ahora los jugadores sepan que cada balón es fundamental que cada partido es una final pero que haya también alguno dentro del campo que sea capaz de templar y decirle chicos ahora sí ahora no vamos a darle mucho ritmo a las últimas intervenciones yo creo que es en lo único que creo que tenía razón Sergio Rodríguez de lo que habló de la testiculina y todo esto porque la única vez que sacó la testiculina le costó tarjeta roja y al banquillo número de victorias que crees que se pueden conseguir y que pueden bastar y si te atreves a barruntar ¿dónde? con ritmo no tengo la menor idea que creo que van a hacer falta dos dos y a verajes dos y a una vera sí dos y un empate dos y un empate yo creo que dos y un empate creo que fue en la brada en casa un empate en Castalia y última parte contra las palmas vamos a jugar como la Atalanta de Bérgamo 5-0 el fin de semana resultado en Castalia ya sabes que yo para eso 0-3 0-3 bueno cuesta entender dónde va a encontrar tres goles pero bueno con un 0-1 nos conformamos llevamos 25 36 jornadas para algún momento yo voy a jugar un poco esta semana diferente voy a decir lo que creo que puede ser creo que puede ser un empate a uno y lo que me gustaría que fuera que es un 0-1 también como decía Rubén Albacete 33 puntos falta el partido del Sabadell de la semana que viene al Corcon Sabadell Sabadell Albacete desahuciamos al Albacete quedan 18 puntos hasta ahora mismo iba ganando así que pues veremos pero en principio sí parece y ahora esperemos que el Mallorca nos haga un favor pero no todo van a ser buenas noticias si el Mallorca nos hace un favor tendremos que aguantar los lloros de Roberto yo creo que si gana el Mallorca luego un empate de la semana que viene y los dos desahuciados si lo mismo creo que en ese sentido al final yo creo que tanto Sabadell como Albacete tienen bastantes bastantes números y también el Alcorcón el otro día después de ponerse por delante me sorprendió que no fuera capaz de por lo menos rascar un empate contra el Lega obvio que se ande con cuidado 43 puntos sí 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 dependiendo de lo que hagamos nosotros en Castellas sí tu turno Roberto hemos agotado el tiempo y no respondas por alusiones a Rubén no yo simplemente iba a decir que ya hemos visto demasiados lloros en la mesa así que lo dejamos para otra vez y nada yo me apunto al 0-1 en este caso para la Unión Deportiva Logroñes en Castalia y nada muy pendientes de todo lo que pase a lo largo de la semana con el conjunto que dirige Sergio Rodríguez ¿qué final tienes en mente de Liga Europa? ¿qué final? uff pues no lo sé me gustaría ver varios partidos pero bueno vamos a ir dejándolos pero yo creo que el Manchester estará por ahí vale cerramos en todo lo alto confiemos en que el español suba si tiene que subir en la rumareda sería un gran favor al conjunto riojano volvemos el viernes y Rubén ¿estás el viernes? si vendremos a hablar con ganas si la verdad que si ha llegado al bala pero va la cinto de emoción incluso cuando falla Roglic corre con motor no ni mucho menos ganó Van Aert en la Lieja no en la Amstel Gold Race ¿quién ganó? se sabe está claro Pickford o Fotofinich Fotofinich milímetros pero si decidieron eso será porque manejar mejor información pero a la vista del aficionado pues muy buena queda la cosa la verdad pues prepárate para el viernes vamos a hablar de ciclismo cuando toque hablar de boxeo contaremos contigo porque yo en ciclismo me quedé en Fabio Parra que grande S.K.L.M.S.K.S. Reynos grandísimos equipos te vemos el lunes que viene de acuerdo marcanos tus tiempos pues sí esperemos que que sea todo positivo y que tengamos algo que celebra el lunes suerte al Cartagena a Hugo Rama no no al final ya estos partidos ya son finales para todo sean felices sean prudentes sean campeones el viernes hablamos de ciclismo un deporte que nos enamora no se lo quedan Música 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 Música